Bienvenido a Bolivia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto. Igual, muchas gracias. Da la sensación que su cliente, o por las buenas o por las buenas, quieren llevarlo al Perú. Yo tenía entendido después de esa explícita conferencia de prensa de las máximas autoridades, que al procurador del Perú, a don Joel, no le iba a quedar muchas ganas de seguir avanzando en esta ruta. Pero, ¿insiste que el fallo no es definitivo? No entiendo. El fallo es absolutamente definitivo. En el Perú, cuando se pronuncia la sala penal permanente, no existe instancia de apelación. Esta determinación tiene calidad de cosa juzgada. Ahora bien lo ha manifestado el procurador anticorrupción del Perú, Joel Segura, en el cual señala, podemos iniciar otro proceso de extradición. Bueno, eso es otra cosa. Pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestaba lo siguiente, Javier Villestén, cuando dio la conferencia leyendo su fallo. Dijo, no se trata de delitos a la carta. El poder judicial en Perú debe recuperar su autonomía y su independencia y no se debe mover por opiniones o por voluntades políticas. Y eso lo dijo el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia en el Perú. ¿De qué se trata acá? No califique por peculado, entonces vamos por lavado de activos. No se trata de investigar a la persona o qué delitos puede haber cometido. Se trata de investigar los hechos. ¿Cuáles son los hechos que se le atribuyen a Martín Belagunde? Eso es lo que nos dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No se han identificado ni el lugar, ni el tiempo, ni la forma en que Martín Belagunde habría cometido un delito, porque todas son suposiciones e hipótesis que no tienen un respaldo probatorio. Mire, doctor, la anterior semana hacíamos contacto con un periodista del Perú hablando del escándalo que implica supuestamente a la primera dama y los supuestos depósitos y manejo de dinero que habría hecho la primera dama, encargada también de la campaña de Ollantumala, son cifras de 20 mil, 40 mil dólares, 80 mil dólares, en el caso más grosero. Entonces, en total estamos hablando de 200 y algo mil dólares. Sí, me dice. ¿Y tú crees que con eso es una campaña política? O sea, da una sensación de que se generan con una espectacularidad, digamos, estos supuestos casos de corrupción, pero a la hora nona no hay, pues, el depósito, no hay esos manejos millonarios de los que se acusa. A su cliente se dice, ha hecho peculado. Entiendo que peculado, por lo menos aquí, es el manejo de dinero del Estado de una manera ilegal. ¿Martín Belagunde no ha sido funcionario del Estado? Bueno, no solamente no ha sido funcionario del Estado, tampoco ha tenido relación directa ni indirecta con el Estado, él no ha contratado con el Estado, y eso es una de las observaciones que hizo este último fallo. Si nos están hablando de peculado, acá en el Perú, decía el magistrado, habría la posibilidad naturalmente un tanto forzada de entender que un cómplice podría ser no funcionario público particular, pero eso no ocurre en Bolivia. En Bolivia la legislación es absolutamente clara cuando señala que el peculado únicamente lo comete el funcionario público y hay otros delitos como el encubrimiento o como la receptación en la cual sí puede participar un particular, pero son delitos de mínima cuantía en los cuales naturalmente tampoco califica la extradición. Y por eso el magistrado hablaba, no se trata de delitos a la carta, se trata de hechos, díganme, ¿cuánto sustrajo el señor Martín Belaunde de las arcas del Estado? No tienen esa cifra, entonces ¿cómo podemos hablar de peculado? Ahora, doctor, ¿van a ser otra causa? Por lo menos por lo que dice el señor Joel, yo entiendo que vamos rápidamente y vamos a meterle hasta marzo, va a estar listo el otro juicio. Tendría que ser por enriquecimiento ilícito. En el Perú no está calificado el delito de enriquecimiento ilícito, por eso hablaban de lavado de activos. Lavado de activos, lo que acá en Bolivia entendemos como legitimación de ganancias ilícitas, que tiene como característica la misma del dinero ilícito, tratar de ocultar su procedencia o tratarlo de incorporarlo al sistema financiero, utilizando artificios, utilizando mecanismos financieros para que parezca un dinero ilícito. Pero ¿cuál es la condición esencial de este delito? Que el origen del dinero sea ilícito y que se pueda demostrar la procedencia ilícita de este monto de dinero. Naturalmente, ingresamos nuevamente en subjetivismos. Ahora bien, como tú lo decías, Juan Carlos, es posible que el día de mañana inicie otra causa, inicie otro trámite de extradición. Pero esta causa de extradición, este trámite ha concluido. Desde el día viernes, cuando la sala penal permanente declara improcedente la demanda de extradición por el peculado y por la asociación ilícita, la causa en Bolivia se entiende que también debe concluir, porque no está el Tribunal Supremo de Justicia, no les está dando un plazo para que presenten a ver qué demanda de extradición le admiten. No, el Tribunal Supremo de Justicia acá dispuso la detención domiciliaria de Martín Belaunde por dos delitos, peculado y asociación ilícita, para esperar esa demanda. Esa demanda ya ha sido rechazada. Ahora no puede decir, bueno, va a continuar detenido hasta que llegue alguna otra demanda que les admita. Ahí yo iba. Guárdemelo por si acaso, más o menos. Tengo entendido que va por ahí el mensaje del procurador del Perú, ¿no? Síganlo teniendo retenido por si acaso. A ver, un ratito vamos a investigar y una vez que esté concluido el juicio, ya les vamos a decir de qué, pero me lo siguen deteniendo porque se me puede escapar. Ahora, eso se llama persecución política. Joder Segura no es fiscal. Joder Segura no es juez. Es un funcionario público del Poder Ejecutivo que tiene el cargo de procurador anticorrupción, lo que aquí se entendería como un funcionario del Ministerio de Transparencia. Ese es Joder Segura. Él, como miembro del Poder Ejecutivo, al igual que tantos otros funcionarios, se preocupan más de la labor de fiscalización que deberían realizar, una labor investigativa que naturalmente no les corresponde y no les compete. Por eso el mismo magistrado se sorprendía que es la primera vez que ve a los abogados del Estado tratando de defender una causa de extradición, y eso lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Acá vienen fiscales a defender sus causas o jueces a defender sus sentencias, pero nunca he visto a los abogados del Estado tratando de defender una causa de extradición, cuando naturalmente no les corresponde. Ahora, ¿qué corresponde acá, el rebote de todo esto, al haber sido rechazada la demanda ya? ¿Qué corresponde con la Corte Suprema acá? ¿Usted va a ir a Sucre a representar esto? A las 8.30 de la mañana está entrando nuestra solicitud de libertad irrestricta, de cese a la detención domiciliaria. ¿Esto qué significa? Al haber sido rechazada la demanda en el Perú, la que el Tribunal Supremo de Justicia les dio efectivamente 60 días de plazo y tenían plazo hasta el 21 de marzo para presentar esa demanda, si ha sido rechazada, ¿de qué sirve tener un plazo abierto? No es un plazo indefinido para que llegue cualquier causa de extradición, no, es un plazo para que llegue esa demanda de extradición en particular. Y si esa demanda ya está rechazada, entonces no corresponde seguir reteniendo a una persona, guardando detención preventiva, en este caso domiciliaria, sin argumento jurídico alguno. ¿Se va a presentar algo al CONARE? Porque me imagino, al no haber delito imputable, el CONARE realmente puede tener una ratificación de que esto tiene una persecución que va más allá de lo judicial. Nosotros tenemos hasta el día viernes 13 plazo para presentar la apelación con los nuevos argumentos que estamos acumulando y que estamos recabando. Este naturalmente va a ser uno de ellos porque demuestra que ha existido en el Perú efectivamente un proceso judicial, pero que este proceso judicial no ha obedecido a un lineamiento investigativo independiente idóneo. Bien lo manifestaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando señalaba, acá no vamos a seguir más lineamientos políticos ni voluntades políticas, vamos a actuar con independencia, lo cual les está dando el respaldo moral a los jueces de instancia, a los vocales superiores, de que puedan actuar con independencia y no obedeciendo este tipo de lineamientos políticos. Porque bien el día de mañana pueden inventar otro proceso, otra causa, fabricar nuevas pruebas y tener 10 procesos más contra Martín Melaunde. Pero aquí no se trata de tener procesos, se trata de contar con elementos de prueba que acrediten la comisión de algún hecho delictivo y hasta el presente no tienen uno solo. Bueno, se ha mencionado de Martín Melaunde y varias autoridades nacionales han dicho que esto no va a ser un santuario de corruptos. O sea, ¿nos hemos adelantado con la sentencia? Lastimosamente el impacto mediático que ha venido desde el Perú con más de 300 portadas, llamándolo prófugo, llamándolo corrupto, llamándolo de todo Martín Melaunde, denigrando su imagen, denigrando hasta su misma dignidad, han generado opiniones naturalmente adversas. Pero cualquiera puede tener un anticipo de criterio, tener una opinión formada por la mala información que han brindado algunos medios extranjeros. Al presente, lo que importa más que las carátulas de los medios o los titulares de la televisión, lo que importa son los documentos, los pronunciamientos oficiales. Y es en base a eso que vamos a pedir la reconsideración de la CONARE. Muy al margen de las opiniones personales que hayan podido tener las autoridades, porque esas opiniones puede que hoy en día hayan cambiado. Y bueno, esperemos que haya ocurrido eso. ¿Estaríamos manejando, siempre en hipótesis, tres escenarios? Escenario A, sí, el señor es declarado absuelto, ha sido de alguna manera cesado el juicio como no probado, entonces el señor es libre de circular en nuestro país. Lo único que tiene que hacer es regularizar su estatus de permanencia ante migración y se termina la historia. Escenario B, no, el señor tiene que seguir detenido porque así lo ha pedido la autoridad de su país. Y escenario C, es un tema que no ha sido resuelto, le ofrecemos una salida a un tercer país de su cliente. ¿Podrían darse esos tres escenarios? Sí, efectivamente, mucho va a depender de cuál es la determinación que asuma la CONARE. Si la CONARE decide ratificar el rechazo de primera instancia por considerar que no se cumplen los requisitos para ser considerado perseguido político, entonces sí nos quedan esas dos alternativas, regularizar la situación migratoria o abandonar el país en los próximos 30 días una vez dictado el rechazo nuevamente. ¿En ningún caso lo pueden detener? En ningún caso lo pueden detener, en ningún caso lo pueden detener. Es más, él al haber solicitado el refugio, él cuenta todavía con la protección, 30 días después de que se le rechace, de los principios de no expulsión, no deportación y no extradición. Para él poder tomar la decisión o de regularizar su situación en Bolivia o de salir y abandonar el país. Pero son los escenarios que se manejan naturalmente, influye las determinaciones que asuma el Tribunal Supremo de Justicia, influye la determinación que asuma la CONARE, influye las determinaciones que pueden adoptar el día de mañana la Dirección General de Migración, porque estamos en un cúmulo y en un juego de estrategias que el Perú naturalmente sabemos y entendemos no se va a quedar tranquilo. El día de mañana ya ha anunciado que va a formalizar una nueva carpeta por lavado de activos, pero para eso tienen que iniciar otro proceso, tiene que haber otra causa, tiene que haber otra detención por ese delito, porque hay dos causales por las cuales procede la detención en Bolivia, o la extradición, perdón. Que haya una sentencia condenatoria o que haya una detención preventiva. Y esta detención por lavado de activos no existe. Bueno, y de cualquier manera, la sanción mayor puede ser el máximo de tres años, tenía entendido. Sí. Con lo cual no corresponde la extradición. No corresponde la extradición. Martín Belaúnde se va a quedar en nuestro país. Martín Belaúnde quiere quedarse en nuestro país. Él confía mucho en la institucionalidad, acá se ha respetado en cierta medida procedimientos, él ha tenido la oportunidad de acudir ante las autoridades correspondientes, en cierta medida cuando en principio el Perú demandó de aquí, de que estaba en Bolivia, Martín Belaúnde pidieron su expulsión inmediata, hicieron las gestiones, el mismo presidente de la República del Perú trató e insistió con las gestiones personalmente para una expulsión, pero aquí se ha respetado la institucionalidad y esperemos que se respete también el derecho humanitario que tiene él a solicitar el refugio. Él no va a salir a los medios de comunicación. De momento, mientras existe esta detención domiciliaria, tiene este impedimento, naturalmente no impuesto por la ley, pero él quiere respetar la voluntad de las autoridades que le han pedido que no lo haga. Hasta el viernes 13. Ojalá que sea antes. Bueno, confiamos en eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Ahí tenemos entonces parte del panorama nacional que tiene un efecto internacional importante. Martín Belaúnde se queda en el país.